La verdad que es un gusto para mí venir a 28. Las acciones que se están llevando adelante, por indicación del gobernador, como eje de la producción, nos demanda, por lo menos a mi cartera, un enorme esfuerzo y estamos recorriendo permanentemente la provincia, la localidad, analizando los clústeres económicos, viendo la realidad que nos toca y en función de eso, cómo podemos brindar a Santa Cruz las mejores herramientas posibles. Entonces recibimos una solicitud de este establecimiento, de la Escuela Técnica de la sede 28 de noviembre, porque los chicos necesitaban algunos materiales para el taller. Y esto es simbólico porque no es de cualquier manera, no es la forma tradicional que yo al ministerio le hice gastar plata para poner en valor la educación. Lo que hicimos fue, al poner en valor nuestros puertos, incrementar el trabajo. Hay un 54% más de desembarco, hay mayor actividad, hay más cantidad de empresas trabajando en los puertos de Santa Cruz. Le solicitamos a esas empresas que permanentemente nos dicen que necesitan que los chicos estén capacitados, que no hay soldadores, que necesitan mano de obra calificada, maestros mayores de obra. Bueno, a esas mismas empresas les solicitamos la colaboración, que obviamente la tuvieron. Por eso hicimos firmar un acta de entrega al directivo, porque esa acta de entrega con el agradecimiento pertinente va a recibir cada una de ellas. Y esa sinergia desde el trabajo, desde la actividad privada, desde el Estado, potencia a la educación y que se consigan los elementos para que nuestros chicos puedan desarrollarse, creo que es el camino. Y aparte son empresas que están trabajando, gracias a la acción de estos últimos cuatro meses, poner los puertos que daban pérdida en Santa Cruz, ponerlos de pie, trabajando con certificación, ha generado que haya más actividad, más empresas involucradas y ahora que hay que trabajar en los puertos, se empieza a notar la necesidad de mano de obra calificada. Y la mano de obra tiene que salir de Santa Cruz, por eso que a las escuelas técnicas hay que potenciar.